Hola de nuevo. En este segundo vídeo vamos a hacer que el cuestionario se pueda poner visible y lo hagan los alumnos en nuestro campo virtual. Recordad que en el vídeo anterior os explique cómo crear categoría y preguntas para nuestro cuestionario. El tipo de preguntas que hicimos en el vídeo anterior fue preguntas autocorregibles y ahora vamos a ver cómo se pone en nuestra caja del campo virtual. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al banco de preguntas y verificar que todas las preguntas están. Aprovecho para deciros que dentro de este campo se pueden importar y exportar preguntas de otras asignaturas o de otros campos virtuales. Una vez que las tenemos podemos cambiarlas de categorías tan simple como seleccionar las que queramos o bien de forma aleatoria o bien a través de la categoría que tiene. Imaginaros que yo en la categoría esta quiero seleccionar algunas preguntas y ponerlas en el cuestionario número 1. Pues tan simple como seleccionarlo, ir al cuestionario 1 y mover las preguntas. Aprovecho para deciros que es conveniente que si vamos a hacer un cuestionario sobre 10 preguntas haya más de 10 porque nos da la posibilidad de que aparezcan de forma aleatoria. Bien, una vez que estamos en nuestro campo virtual activamos la edición y añadimos una actividad. La actividad que tenemos que añadir es prueba de conocimiento. La renombramos como cuestionario 1 y en la descripción es conveniente que pongamos el proceso y las advertencias que el alumnado tiene que tener en cuenta para realizar este tipo de prueba. asignatura. Os presento la que yo le pongo a mis alumnos en la asignatura. Le explico que son 10 preguntas, el tiempo del que dispone, la puntuación máxima que le doy, la navegabilidad que van a tener entre las páginas cuando le aparecen las preguntas y si las preguntas son incorrectas, la penalización que pueden tener. Bien, una vez que le he puesto la descripción, desplegamos los siguientes campos y vemos las propiedades que pueda tener esta prueba de conocimiento. Podemos activar la temporalización para que se abra a una determinada hora y se cierre a una determinada hora. También podemos poner un límite de tiempo estimado en 5 minutos si es sobre unas 10 preguntas. Tened en cuenta que hay alumnos que puedan tener problemas de conexión y tengan que entrar y salir de la prueba. Por eso, se le activa unos minutos de cortesía. Cuando el tiempo se agota, los intentos se enviarán automáticamente a las calificaciones y se le cerrará la prueba. No se categoriza y en el diseño pondremos que sean 5 preguntas por página. Como veis aquí, el comportamiento de las preguntas se ordenan al azar y en las opciones de revisión, cuando después de cada intento se da la puntuación, más tarde, mientras la prueba está aún abierta, también se da la puntuación porque todos no van a terminar a la vez. Y cuando la prueba se cierra, al alumno se le da la posibilidad de que vea la retroalimentación que le hemos puesto y en qué ha fallado, la apariencia la dejamos grande. Y para evitar que haya personas que puedan entrar en el cuestionario, podemos poner una contraseña de seguridad. Por ejemplo, universidad. Tenemos que tener activado lo de permitir desde cualquier ordenador, puesto que por las circunstancias actuales en las que nos encontramos, el alumno lo va a hacer desde su casa. Si estuviésemos en la universidad, tan solo es desactivar esto y elegir el aula donde van a realizar la prueba. Bien, dejamos tal como están los demás campos y damos al botón guardar cambios y mostrar. Una vez que hemos creado este cuestionario, tenemos que modificar la prueba de conocimiento porque hemos creado el espacio pero no hemos añadido las preguntas. Así que damos a modificar la prueba de conocimiento, que es este botón que tenemos aquí, o si posteriormente se nos ha olvidado algo, lo encontraremos también en el bloque de administración y añadimos preguntas aleatorias, es decir, que de las preguntas que elijamos, de la categoría que queramos, van a salir de forma aleatoria. Se puede hacer de dos maneras, o bien elegir de diferentes categorías, o bien elegir de una sola categoría donde hay muchas preguntas. Yo voy a hacerlo de una sola categoría, aunque aquí en el vídeo voy a explicar las dos categorías. Así que añade una pregunta aleatoria y como he dicho anteriormente, como es solamente una categoría, le digo que salgan por azar 10 preguntas porque la puntuación es sobre 10. Y elijo la categoría, que sería la categoría 1, que como ven en el vídeo hay 38 preguntas, de las que solamente aparecerán, 10. Añadimos la pregunta aleatoria y la tenemos aquí. Imagínense que queremos añadir de diferentes categorías, pues hay que tener en cuenta que de cada categoría aparecerán 2, 4, 5 preguntas aleatorias para que al final al alumno le aparezcan solamente 10 preguntas. Eso se deja a criterio del profesor. Damos a guardar y vamos a nuestra sala virtual. Como veis tenemos aquí el cuestionario 1, donde pinchamos y podemos ver el comportamiento que tiene. Tenemos una vista prueba de la prueba de conocimiento, iniciamos el intento. Aquí el alumno estaría leyendo las condiciones, la descripción que le hemos puesto y una vez que termine el tiempo, el alumno podrá realizar la prueba de conocimiento. Una vez que se cierre el cuestionario, nosotros podremos ver todas las notas en... Perdón, ponemos la clave que le hemos dado y como veis aquí aparecen las 10 preguntas que saldrán de forma aleatoria. La navegabilidad es simplemente pinchando en uno de los numeritos para que aparezcan las 10 últimas preguntas o las 5 primeras preguntas. Como veis, cada pregunta tiene diferentes opciones. Una vez que terminan, le dan a enviar y nosotros podremos ver el resultado, como he dicho anteriormente y que se me ha cortado para ver el comportamiento de las preguntas, en calificaciones. Con eso terminamos el cuestionario. Simplemente se nos descarga una tabla Excel donde con una simple fórmula podemos realizar la media. Con estos dos vídeos creo que hemos dado una breve pincelada para crear cuestionarios autocorregibles a través del campo virtual.